En un concepto, en nuestra gustada sección, como la catafixia de Chabelo, que tanto gustaba, esta, ¿cómo está pegando? ¿Verdad, señor productor? Mejor el productor de eso. Sí, señor, gracias. En un concepto, Mauricio y Pietra, el Chucky debería... Yo primero, mentársela a Gattuso. Mentársela, ok. Para empezar, ¿no? Para abrir boca. Ok, ok. Mentársela. ¿Difieres o concuerdas? No, difiero, difiero. Yo siempre voy a respetar a los superiores. Y hay que entender que el técnico hoy es la autoridad en el conjunto de Nápoles. Nos puede gustar o no, y le puede o no gustar a Irving Lozano. Tener paciencia. Para mí... Debería ser paciente, ok. Sí. Tiene que ser paciente, seguir trabajando y entender que tarde o temprano le va a llegar la oportunidad. No sé si en el Nápoles. ¿Por qué usas el cliché futbolístico de seguir trabajando, Mauricio? Sí, ese es el de la Petra. Eso es lo que hacen a los jugadores. Bueno, ¿qué? Hay que seguir trabajando. No, pero en esta ocasión... Hay que seguir trabajando. Pero en esta ocasión sí se tiene que utilizar. Tiene razón, Pietra, pero en esta ocasión se tiene que utilizar. Porque muchas veces el futbolista cuando siente que no es considerado de manera injusta por el técnico, ¿qué hace? Llegamos, pero no concretamos. No, no, no. Pero es una realidad. Hay que seguir trabajando. A ver, muchas veces el futbolista dice, ah, no me consideras porque no me quieres considerar. Perfecto. Llegamos, pero no concretamos. Entonces dejo de trabajar. Él debe de entender que no tiene tanto tiempo en Europa. Ay, ya, reba un rato, Mauricio. PSB. ¿Y Italia? ¿Te parece que tiene currículum suficiente? ¿Te parece que tiene currículum suficiente para dejar de trabajar y que en automático en el verano alguien lo busque? Yo no creo que haya dejado de trabajar. Yo no lo creo. Pietra, es un chavo responsable. ¿Tú que narras Portugal? ¿Cabría en Porto-Benfica ahorita o no? Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Quién juega en el Porto por ese lado? Otavinho, ¿no? Juega Otavinho. De Benfica no sé quién juega. Luego juega también el Tecate cuando no juega de lateral. O luego carga a Marega de ese lado también. Tecate trae una temporadona, ¿no? Maravilloso. 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 Ok. En un concepto, en un concepto, muchachos. La Conca Champions es... Don Mauricio. Hoy decía David Feitelson, no, no vale nada. Entonces yo le dije, ¿y cómo festejabas el título de Chivas, verdad? La Conca Champions es... Yo le pongo al contrario, valiosa. Valiosa. Cualquier título internacional es valiosa y para los equipos grandes buscarlo siempre es obligación. Valiosa. Mauricio. Por cambiar el término de obligación, prioridad. Es una prioridad hoy para los equipos mexicanos. Entendiendo que es la competencia internacional en la cual tienen oportunidad. Ah, que nos gustaría que jugaran la Sudamericana, que jugaran otra vez o que compitieran en la Libertadores. Sí, nos encantaría. Pero no está la posibilidad. Ahorita no hay. Ok, siguiente. En un concepto, América en Conca Champions es... Uh, lo pensó mucho, favorito. 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 Ah, ¿no? No, no, pues eso lo puse... Ok. Pero entonces, ¿por qué dices no? O sea, en automático dijiste no. No, espérame, espérame, todavía no, estaba pensando. En automático dijiste no. No pienso tan rápido como usted, don Mauricio. Uy, la ironía del dolor. La ironía del dolor. Doleó, doleó, doleó. América en Conca Champions es rival a vencer. Vamos a hacerlo. El rival a vencer. ERAF. ERAF, para que ya quede el concepto. ERAF, ok, el rival a vencer. Siguiente. En un concepto, la MLS en México, a raíz de los jugadores que habrá ya, de estas participaciones, por supuesto, en CONCACAF. La MLS, y que por cierto la vamos a tener en ESPN, el domingo, Vela contra Pizarro. Ya este domingo. Sí, se abre, abre. La MLS en México, nos vale, no nos vale, importa, es buena. Crece en interés. Crece. Crece en interés. Crece. Ok. Crece. La pensó, la pensó mucho. Ahora díganle a usted. La pensó mucho. La pensó mucho. Respóndale, yo no pienso tan rápido como usted. No, 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 estoy de acuerdo. Nada más piensa rápido cuando se trata de la América, eh. Estoy de acuerdo con el señor Petro. Crece. Sí. Crece. Crece. Entonces vamos a poner así. Igualdad. Entonces, crece, muchachos. Los chicos. La mixtó. La huyga. Si. ¡Cine! La mixta.